Bien, vamos a empezar algunas cuestiones de relatividad Lo primero es comentar que la teoría de relatividad es una teoría muy contrastada Vamos a empezar por la relatividad especial Donde todavía no entra la gravedad Se me olvida aquí, relativa Todavía no entra la gravedad Y bien, básicamente Lo que sucede es que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia Incluso los que se mueven unos respecto de otros, por supuesto Entonces la velocidad, recuerden que era el espacio para que por el tiempo Y esto es una cosa bastante difícil de entender Es decir, si yo, vamos a ver, imagínense que estoy en un vagón de tren Y yo pues tengo un objeto y lo lanzo Y va a un metro por segundo Y mi vagón se desplaza a dos metros por segundo Una persona que esté en el andén Tiene que, y ve el objeto Ve que el objeto se está desplazando a tres metros por segundo Porque está sumando la velocidad del vagón Porque está sumando la velocidad del vagón más la velocidad de lanzamiento Pues no, si el objeto está lanzado a la velocidad de la luz En vez de a un metro por segundo Vería que el objeto va a la velocidad de la luz Y el señor que está aquí dentro del vagón También vería que va a la velocidad de la luz Porque este de aquí está viendo que va a un metro por segundo Y este está viendo que va a tres metros por segundo Pues todos verían que va a la misma velocidad Esto que es bastante difícil de entender Es un poco la base de la teoría de la relatividad Es especial que la velocidad de la luz es el mismo en todos los sistemas de referencia Pero se ha hecho muchos y muchos experimentos Y no hay manera de comprobar que falle Bien, vamos a empezar a ver la teoría muy despacio Pero tratando de no dejarnos cosas detrás Y vamos a definir algunas cosas Que parecen ser bastante interesantes Una va a ser lo que conocemos como sistema de referencia Sistema de referencia Un sistema de referencia Es básicamente un sistema de coordenadas X y Z con un origen Con un reloj Un reloj que lo pongo aquí Sirve para medir el tiempo que hay en el sistema de referencia Bien, el tema es el siguiente Para definir bien el tiempo dentro de un sistema de referencia Vamos a suponer que el sistema de referencia Es como una malla de puntos Y en esa malla Me voy a encontrar que en cada uno de los puntos Hay un reloj que mide un tiempo Y todos los relojes están sincronizados Todos marcan el mismo tiempo a la vez De acuerdo Para no empezar diciendo Que depende de dónde esté el reloj en el sistema de referencia Sino el tiempo del sistema de referencia El tiempo propio del sistema de referencia Va a ser el mismo independientemente De dónde estén colocados los relojes Bien La pregunta es ¿Cómo puedo sincronizar dos relojes en el sistema de referencia? Bien, pues de la siguiente manera Imagínense que yo tengo un reloj aquí Y emite un rayo de luz a otro reloj Que está aquí El reloj recibe el rayo de luz y lo devuelve Y el rayo de luz vuelve al reloj original Como con un espejo Bien Como la velocidad de la luz es la misma En todos los sistemas de referencia La manera que yo tendría De asegurar que ambos relojes Ambos relojes están sincronizados Si nada puede tener más velocidad Que la velocidad de la luz Que es lo que le dice la relatividad especial Y además de eso Que la velocidad de la luz es la misma En todos los sistemas de referencia Si yo dibujara el tiempo en este eje Y la posición en este Me encontraba que reloj inicial Este lo voy a llamar reloj 1 Emitiría un rayo de luz Pero el tiempo va hacia arriba El rayo de luz iría así En línea recta Porque va a la velocidad de la luz Aquí estaría el espacio X Y en este eje estaría el tiempo Y llegaría Hasta donde está T' Que estaría aquí El otro reloj Entonces En T1 Emitiría El rayo de luz Llegaría hasta T' Y T' Devolvería el rayo de luz Por medio del espejo Y volvería aquí Al reloj original Vamos a quitar esto Para que no moleste Volvería aquí Al reloj original Y el reloj original Me diría T' Me diría T' Pues bien Esto lo dibujo así Si el tiempo Entre T1 Y T2 Si la mitad de este tiempo Exactamente la mitad Es Exactamente El tiempo Que midió este reloj Entonces los relojes Están sincronizados Repito Si T' Que es el tiempo Que ha medido este Es la mitad De T1 Más T2 Entonces Están sincronizados Si miden el mismo tiempo Claro Tardo lo mismo en ir Tardo lo mismo en volver La suma de ambas Dividido por 2 Tiene que ser exactamente Si este Marcaba el tiempo 0 Este 1 segundo Y este Llegó en 1 segundo Y aquí marcó 2 segundos Pues totalmente 2 segundos Es esa Si 2 segundos Dividido por 2 Sería 1 segundo Lo que marcó Esta sería la manera De definir Lo que es un sistema Referencial Relojes sincronizados Vamos a Resumirlo así Relojes sincronizados Y un sistema Coordenado X y Z X Y Z De acuerdo Bien Pues venga